Bienvenidos ya a las 135 personas que ya están con nosotros. Mil gracias por estar con nosotros. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Hoy, mira, después tengo que apagar aquí el volumen porque él no le ha apagado. Bueno, aquí estamos y me da mucho gusto estar hoy con dos mujeres que saben mucho del sistema educativo. Ambas trabajan en una escuela que estaba preparada para la pandemia sin querer. Parece que estaban preparados. Parece que la vieron venir y alrededor del mundo hay países enteros que sí estaban preparados para un sistema de emergencia como el que está viviendo el mundo ahorita, Finlandia y otros países. Pero en México algunas escuelas muy contadas estaban preparadas para la pandemia. Qué hacer si venía un cataclismo como el que estamos viviendo y los niños no pudieran ir a la escuelita. Bueno, pues hoy fue el regreso a clases sin clases. Es muy divertido esto. Alejandra Ruiz Sánchez, Lorena Guerrero, ambas del Colegio Eugenio de Macenod. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Es de noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy despistado, pero en fin. Es de noche, muy de noche. Son las 10.04. Lo que pasa es que ya cuando vives en este ambiente medio digital, serio, que vas perdiendo cierta noción del tiempo y del espacio, ¿no? Yo siempre narro que el sábado pasado, el viernes pasado, me desperté y dije, ¿qué día es hoy? No sé si les haya pasado hasta a ustedes. Sí, la verdad es que de repente pierde la noción del tiempo, de la hora, del día, de qué ya hice, qué no. Pero ya hoy era un día muy importante para nosotros, el regreso a clases, inicio del ciclo escolar 2020-2021, con mucho entusiasmo y, bueno, pues, nuevamente en línea. Es lo que hay. Bueno, es que ustedes sí lo hicieron en línea, pero la mayoría de los 30.466.000 niños y jóvenes que regresaron a clase, pues no lo hicieron en línea. Lo hicieron la mayoría por tele, porque en este país computadora para poder estudiar en línea, no más hay el 45% de los hogares, es decir, el 55% de los niños no tienen una computadora en la casa, a menos que se lo vayan a echar todo en un celular o yo no sé qué, ¿verdad? Pues lo van a hacer por tele y la tele yo creo que no es el mejor medio. A ver, yo, número uno, y díganme si están de acuerdo o no, no le quedaba de otra a la Secretaría de Educación Pública que a dar cierto plan. Y yo creo que este cierto plan, número uno, es para evitar que los niños regresen a la escuela, se infecten de coronavirus, infecten a los adultos que están en su casa, infecten a los adultos que están en la escuela, es más, infecten a los demás niños. Creo que aquí ganó la batalla el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, contra los dos charlatanes de la Secretaría de Salud, que aparentemente traen este plan siniestro de crear un efecto rebaño en el país, aunque en ellos se mueran millones de personas. Y creo que también lo que están buscando es crear cierto sentido de normalidad, hasta donde sea posible, tratando, porque yo no sé cómo lo van a poder verificar, tratando que los niños tomen clases por tele en ciertos horarios, lo cual, por eso, de eso podemos platicar un poco, ¿no? Yo leí, y ustedes son las expertas, que los niños cuando están tomando educación a distancia, que no es interactivo y no puedes estar realmente viéndolos, pues adolece muchas fallas, no genera la disciplina que debería haber, no genera que haya alguien junto a ellos que sabe y imparte el conocimiento, tampoco quita esta idea de aislamiento que ya traen los niños después de meses. Y el otro día hablando con David, ay, 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 mexicanos primero, ahorita se me viene el nombre, de repente son los lapsus brutus que tengo, pero él dice que este regreso a clase es tan atípico porque no hay la emoción de regresar a clase. Es algo que a mí no, yo no me puedo identificar porque a mí nunca me emocionó regresar a clase. Tú me conoces, Alejandra. Pero había, la mayoría de los niños querían regresar a clases y los amigos y esto y aquello, y dice, es un ingrediente que va a faltar. ¿Qué tan eficaz puede ser el plan del gobierno? Que hasta tiene un nombre, ¿no? Es el nombre de Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 2. Ironizaba hoy en el programa. El Aprende en Casa 1 no funcionó, por lo menos le debería haber cambiado el nombre, pero bueno. ¿Qué pasa con todos estos niños que están en la tele? Sí, esa es una de las problemáticas que hay en esta parte que hizo el gobierno. Y he de decirte que hoy entramos a ver qué estaban haciendo para poder platicar contigo. Ese primer día no pudimos ver mucho porque no eran muchas horas. Es un regreso, un inicio a clases. Lo que vimos, la verdad, porque lo estuvimos platicando, Lorena y yo, lo vimos muy bien hecho, la verdad, muy bien hecho. Aquí la problemática es, sí, la verdad es que el respeto está muy bien hecho. Sí, tiene producción. No sé cómo vaya a seguir cuando empecemos con física, química, etcétera, en secundaria. Lo que vimos hoy nos sorprendió gratamente, sobre todo la parte donde tocaban todos los temas de emociones. Pero aquí lo que estábamos viendo es cómo realmente saber que los niños se van a quedar dos horas y media enfrente de la tele. Porque no es como ver una película, ¿verdad? O sea, hay contenido académico y tienen que ver un libro y tienen que... Ya no sé cómo van a manejar los cuadernos porque eso no se río hoy. Pero es muy difícil. Yo había pensado, a ver, número uno. La mayoría de las casas en México donde viven los mexicanos son casas muy chiquitas. O sea, son pequeñas, hacinadas, hay mucha gente adentro. Yo no sé si tomaron en cuenta que la mayoría de los niños no tienen un lugar donde puedan estar viendo la tele sin que haya gente entrando y saliendo, número uno. Número dos, si son varios niños en la casa, ¿cómo le van a hacer? Porque tal vez nomás hay una tele, ¿cómo le van a hacer? Número tres, ¿qué pasa si los adultos dicen, no, yo mi programa favorito, a ver cómo le das, niño, pero yo mi programa? Son realidades de la vida. Espacios pequeños, ambientes poco adecuados para el estudio, pocas teles dentro de una casa. Y adultos o personas que son más grandes que los niños que quieren ver su programa. Pues sí, mira, yo le traigo la palabra, Lorena, pero yo creo que es lo que hay. Es la verdad. Lo que hay. Y yo apuesto en la resiliencia de los niños y del compromiso de las familias, Eduardo, porque no hay un papá que quiera ver a su hijo rezagado. O sea, yo he sabido de familias que han decidido darle un año sabático a sus hijos y creo que es la peor tontería que pueden hacer porque le están diciendo a los niños, ante la adversidad, hazte para atrás. Esto está muy difícil, ni siquiera le intentes. O sea, eso lo veo muy mal. Un año sabático es un rezago académico y social en habilidades enormes. Ahora, ¿y qué pasa si ese año sabático los papás deciden encargarse de la educación de los hijos? Entonces ya no es sabático. Ah, ok. Es un homeschooling, ¿no? O sea, realmente. Pero para que el papá se haga cargo de eso es porque sabe, porque tiene didáctica, porque tiene la técnica, porque de alguna manera le entiende a los programas y los tiene, ¿no? Pero no, yo estoy viendo niños aquí donde yo vivo. Están abajo jugando con un entrenador y no se conecten porque qué barbaridad cuánto tiempo de pantalla. Cuando ellos sí tienen las posibilidades de conectarse. Y ahí siento que es un error enorme y ahorita Lorena nos puede ayudar en lo que entorpeza el desarrollo en el niño, estas decisiones. Pero por otro lado, si estoy en una casa chiquita, como dices, y hay una sola tele, los papás sí pueden hacer horarios, Eduardo. Y si tengo mi novela, también la puedo meter dentro del horario familiar porque son dos horas y media en donde están hasta juntando de pronto materias entre el primero y segundo de primaria y son las mismas actividades. Pero si hay varios niños y uno toma la clase, porque creo que hasta las nueve de la noche hay clases. Hasta más tarde. Digo, se puede crear cierto conflicto. A ver, yo creo que lo más importante es que, a ver, Lorena, tú eres la psicóloga aquí. ¿Qué tanto está afectando esta pandemia a los niños? Como dice Alejandra, no los puedes tener en un sabático. Ya llevan medio año de sabático casi. Y yo creo que no es lo más saludable. ¿Cómo les afecta estar no yendo a la escuela? Yo hubiera sido feliz, la verdad. Que no quieran que no, porque yo me sé divertir solo. Pero la mayoría de los niños sí necesitan eso. ¿Lorena? Ya se nos congeló. Ya se nos congeló, Lorena. Pero mira, ¿sí me ven? No, te oímos, pero... Sí, ¿sí me ven? Es que yo me corté tantito. Ah, ok. De las cosas de esta tecnología. Yo te voy a decir las ventajas y las desventajas. Yo coincidimos que de que no haya nada, que haya televisión, que haya producción de televisión. Que hay que hacer horarios, que hay que organizarse. Me parece que le están apostando a que los papás sean los moderadores, porque todo el programa está hecho a que papá va a estar, a que papá, mamá va a estar. Es un riesgo, es un riesgo que ojalá, de verdad, desde acá y por la educación de nuestro país, haya papás que puedan estar monitoreando. Pero por la estudiante pobreza y falta de ingresos en este país. Sí, claro. Que tienen que trabajar los dos, ¿quién va a supervisar? Ahí no va a funcionar, ahí no va a funcionar. Ahora, si se va un papá, y de verdad el niño, se puede conectar a la televisión y ve esas dos horas y medias de programa como un programa educativo. Está hecho tipo, por lo menos el de los chiquitos, tipo Plaza Sésamo, hay unas marionetas ahí que están en... Está bien, si los niños pueden conectarse a eso, aunque estén solos, creo que es mejor, creo que es mejor. Tenemos una problemática social fuerte, porque además si dejas a los niños solos, porque además hay mucha violencia adentro y afuera, etc. Entonces, eso es mejor que el niño esté ahí en su casa. Claro, sabemos todas las condiciones que sabemos esto, condiciones de hogares asignados, condiciones de muchos riesgos ahí, que vamos a tener que manejar. Si la mayoría o un porcentaje grande de nuestra población logra hacer este trabajo en televisión, aunque sea en televisión, apostemos un poco ahorita porque esta sea una salida que también he escuchado de gente del Secretario de Educación Pública como diciendo, no es la mejor. O sea, hay gente, sí hay gente como muy pensante que no es la mejor, es lo que tenemos. Y es con esto, con esto vamos a trabajar ahorita y es lo que les conviene y es lo que podemos hacer. ¿Qué pasa en los niños en su desarrollo psicológico? Pues no es lo mejor, pero dejar la escuela es peor. Dejar la escuela o dejar un momento de estudio o abandonar una rutina que se puede empezar a hacer ahorita al iniciar las clases, eso es peor, ahorita que hablábamos de los tiempos, de no sabemos en qué día vivimos, no sabemos que si empezamos, de verdad, todos en casa, yo sé que hay que poner 100% más de nuestras cosas, hacer una rutina, un tiempo, a que el niño tenga un tiempo real de educación en línea, aunque sea así en línea, y el hábito de que se levante, de que se presente, se siente en un lugar, que eso también es muy importante, ojalá, ojalá de verdad sabemos cómo son las condiciones, pero que se les pueda asignar un lugar, un escritorio y una mesa a un niño para que se siente a trabajar ahí. Y si podemos trabajar con eso y si el niño se puede sentar y tener una rutina o un hábito, no les van a dejar tarea, ya eso ya está clarísimo, pero puede estar ahí ese tiempo, eso es psicológicamente más alto, eso contribuye mucho más a que los niños por lo menos tengan ese espacio para trabajar con materiales escolares, para después de esa rutina tener otra que les pongan en casa, insisto, y es mejor a lo que también vimos que está pasando, que entonces como los niños no están estudiando, hay niños de 10, 12 años que se los están llevando a trabajar, o los están poniendo a hacer cosas en favorcitos en la calle, o cosas que no pueden ganar dinero, entendemos, entendemos, entendemos el país en el que vivimos, pero por lo menos que tenga un tiempo y una rutina donde esté en cuestiones de aprendizaje, donde esté trabajando el área de aprendizaje, eso no se debe de perder, eso como consejo para todos, ese es un área que debe de seguir, ahorita que hablábamos también de cómo se ha hecho flexible nuestra forma de aprender, nosotros, porque ahora trabajamos en línea, esto es cuestión también de adaptación, los chicos tienen que adaptarse a este sistema, y en ese sistema aprender, inclusive adaptarse, A ver, una pregunta, una pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Que los chicos y las jovencitas y todos, agarren cierta idea de normalidad, aprendan algo, tengan cierta rutina, disciplina, porque perdónenme, yo no creo que van a aprender mucho, ¿por qué? Porque no se va a poder verificar que tanto han aprendido, no, cuando se trata de la tele, es más, por ahí se decía que hoy había intercambio de los alumnos con los maestros, a través de tele, la gente podía meter mensajes, y era una cantidad de barbaridades, ventanas de madre, etcétera, etcétera, de niños, jóvenes, que aprovechando el anonimato, pues están poniendo una divertida de locos, ¿no? Pero, ¿cuál debe ser el objetivo de este plan? ¿Que haya cierta normalidad? ¿O que aprendan? Porque lo que yo he estado investigando, y ustedes saben más que yo, es que van a aprender muy poco. Lo que pasa es que hay varios segmentos, ¿no? Los que están aprendiendo en línea, que tienen su tableta, la internet, y tienen un programa en sus escuelas, van a aprender, y a lo mejor hasta más, porque se están haciendo más responsables, y están más enfocados en lo que les están dando, pero ya tienen... Este caso de ustedes, el más en odio, de muy pocos lugares, pero el caso de... Yo creo que el 95% de los niños de este país van a tener nada más que tener o la tele, y pues algunos tendrán una computadora, o el radio, que ya sería como que el colmo, ¿no? Imagínate. Pero fíjate que estaba yo viendo, Eduardo, unas fotografías de papás en el mercado, poniéndole a sus hijos una mesita, o sea, un escritorio perfecto, tenían su computadorcita, y conectados con sus audífonos, escuchando... Porque hay maestros que sí se están conectando por Zoom, están chateando con los niños, o sea, sí hay una cierta porcentaje de la población que sí lo están haciendo, no solamente en la tele. Entonces, vamos a apostar. Yo creo que la nueva inteligencia se puede resumir ahorita en tres palabras, y eso es para todos los niños con tele, sin tele, con iPad, con una tableta, con lo que sea, es adaptación, es la resiliencia que yo he puesto por todas las familias, somos muy resilientes en México más. Sí, pero hay un país fregado como nuestro Tebu es resiliente. Así es. Y la creatividad, somos muy creativos, los mexicanos son muy creativos. Yo cuando vi, perdón, estas fotos, dije, wow. Claro, por eso los mexicanos inventamos Facebook, inventamos la Mac, inventamos el iPad, por eso los mexicanos llegamos antes que a la luna, que nadie más. Somos requetivos. No, pero con lo que inventaron... Somos buenos para improvisar, que es diferente. Somos maravillosos, improvisando con lo que otro creo, bueno, pero ya está, así es, ¿no? Este, ojalá podamos de aquí tener niños muy creativos, investigadores, y salgan realmente queridos. Pero yo no quiero echar esa pereza a la fiesta, ustedes, la vocación de ustedes, la enseñanza y todo, pero yo voy a la realidad, a la realidad. Pruebas PISA, estamos en los últimos lugares, cuando se hacía el enlace, los resultados eran deprimentes, y eso que iban a la escuela. Ahora quiero solamente pensar cuáles van a ser resultados del PISA, creo que el próximo es el 21, ¿no? O en el 20. No quiero, digo, no quiero ni pensar, afortunadamente en muchos países del mundo se van a caer con otros, ¿no? Pero es que, es que yo no confío, o sea, yo veo la tecnología, me adoro la tecnología, vivo de la televisión, de la radio, etcétera, pero también por eso conozco sus grandes limitaciones, y si yo fuera un niño todo el día, dos horas en frente a la tele, ¡ay, jole! Más vale que esté muy bien producido, y ya lo dijiste tú hace rato, Alejandra, ¿qué va a pasar cuando empiecen las clases de matemáticas? Las de química, las de física, que para mí siempre fueron difíciles hasta presencialmente, ¿no? Así es. Está bien historia, literatura, ahí la lleva, ¿no? Pero sí siento, David Calderón Martín del Campo, ya me vino el nombre del presidente de los mexicanos primero, dice que hay un estudio que demuestra que con tres meses de que falten los niños a la escuela, en un país desarrollado y con buen sistema educativo, es como si perdieran un año de clases, y en un país como el nuestro es como si perdieran tres años de clases, yo no sé cómo lo midieron, pero ellos tienen sus mediciones, etcétera, y es lo que me preocupa, que tal vez nos estamos enfrentando a una generación de niños que van a tener una carencia de conocimientos para poder enfrentarse al mundo cada vez más complicado. Sí, y la parte social me preocupa, sobre todo la de las adolescentes, ¿no? Este, que tenemos que darles espacios para que se conecten, esa es una realidad, y de pronto, no tanto que hagan fiestas y demás, pero sí que se junten en familia, que los papás empiecen a hacer ese tipo de cosas y empiecen a salir ya con personas que saben que se están cuidando, pero en familia, ¿no? Porque se tienen que ver. Y tiene que armar grupos de estudio, ¿no? Así es, sí, sí. Y sabes que hay más que, nos preocupamos de repente mucho por los contenidos, y sí son importantes, pero ojalá esto cree mejores habilidades en todos los, en todos los chicos, habilidades para resolver, habilidades para adaptarse, habilidades que al final es lo que hasta nos daría más puntajes en las pruebas de PISA que hablan mucho como de destrezas y que te pone resolución de problemas y que te pone cosas que de repente si no trabajamos, enfocamos a contenido. Ojalá nos dedicamos a la educación, queremos ser positivos, pensando que esto va a traer nuevas habilidades y que definitivamente, y creo que ustedes lo han hablado mucho, esto cambia el panorama de cómo ver a la educación de aquí en adelante, eso es un hecho, y el panorama de cómo vamos a educar a nuestros niños. Yo tengo un punto en ventaja de lo que se ve en televisión, el tipo de lenguaje que utilizan, el tipo de la verbalización, las palabras. Tu red, que no funciona. Que se cae la tele también, que se nos va la luz, que cae en aguacero y cae en barrio. Sí, ya me volví, ya me volví ahí. Es que hoy ha estado fallando mucho el Zoom, el Zoom ha estado fallando porque no más el regreso a clases, mucha, pero no sé cómo ustedes hacen el Macenod, cómo hacen esta comunicación, si usan Zoom o tienen su propia plataforma, Alejandra. La plataforma, nosotros tenemos nuestra propia plataforma, pero nos conectamos con los niños por medio del MIT en primaria, secundaria y prepa y con los chiquititos nos conectamos por Zoom y nos ha funcionado Yo veo una demanda de Zoom a lo bestia que hasta se cayó. Sí, sí, ya sé. Pero fíjate que hoy, por lo menos hoy, nos funcionó súper bien. Ahora los chiquitos se conectan dos horas, se conectan dos horas y media, no se conectan todo el día, ¿no? A ver, me gustaría que ustedes le den consejos a los papás que no tienen el... Porque además, malditas crisis, siempre quienes salen perdiendo más son los que menos tienen. Porque nosotros, bueno, más o menos a la llevamos, podemos estar conectados, pero los pobres siempre quedan más pobres después de estos asuntos. ¿Qué se le puede decir a los papás? Ya lo han dicho ustedes en los comentarios, pero ¿cuál debe ser la mentalidad y la disciplina y las normas que deben regir a los papás y cómo pueden resolver el problema de que no haya un adulto en casa? Mira, a veces, si te acuerdas, ponían al hermano mayor a cuidar. En mi casa, pues, tengo seis hermanos arriba, cinco, ya no sé ni cuántos. Sí, me acuerdo, tú eres la chiquita, sí. Y por lo general ponían al hermano mayor a hacer ayuda a hacer la tarea y sigue siendo lo mismo ahorita también. Entonces, a lo mejor si los papás no pueden, entre hermanos se van a ayudar y lo que sí podrían hacer los papás es hacer un calendario, un horario, porque eso les va a ayudar a empezar una tarea, empezar la tarea y terminarla y eso es la gestión del tiempo, es lo que tienen que aprender los niños, a gestionar sus tiempos. Yo por eso apuesto a nuestros chavos, la verdad, en los que sí tienen, los que no tienen, los que tienen medianamente, porque eso todos lo podemos desarrollar y son las habilidades que te decía ahorita Lorena. PISA y todas estas evaluaciones son habilidades, no son de contenidos, ¿eh? Y aquí lo que sí podemos desarrollar en los niños es la resolución de problemas, que este es un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo sí voy a aprender y cómo me voy a enganchar yo con ese aprendizaje que sí quiero hacer? Porque cuando le dejas al niño la responsabilidad de su aprendizaje es otro rollo, es otro, el desarrollo que ellos empiezan a tener, se empiezan a ser más responsables, empiezan a gestionar mejor su tiempo, si quieren engancharse aunque sea por la tele y después la maestra me va a mandar algo por el chat de mi mamá o yo tengo mi celular y por ahí nos vamos a conectar, si quieren hacerlo, mira, yo cuando vi hoy las caras de los niños, de los maestros, cuando nos conectamos hoy en el colegio específicamente, fue de, ¡guau! Te vi, me veo, me moré de ganas de estar, todos los niños desde los grandes de prepa, hasta los chiquititos con su uniforme, porque te da otro pensamiento, ¿no? Estoy en el colegio y ahorita me siento y estudio y me peino y estoy arreglado y ya entré desayunado al mes. Pero con ustedes fue una rutina escolar normal, pero a través de la red, pero la mayoría de los niños no van a tener ese privilegio. No, pero si tú van a tener dos horas diarias, digo, si yo era de los que me quejaba de que los niños a la escuela nomás iban cuatro horas diarias, ahora imagínate cómo me siento de pensar que nomás van a ir dos horas diarias. Pues esas dos, Eduardo, que los papás nos ayuden a hacer esa rutina, a hacer ese esquema, a hacer esa estructura, en eso podrían ayudar a los papás. Ahora, cuando se dice que no van a dejar tareas, no deberían los papás, no debería haber algo para los papás para que los papás puedan darle una tarea al niño, a la niña y ver cómo va, porque caray, estar confiando de que, bueno, mientras dure la pandemia no hay tareas, cómo va a ser el regreso a clases de a verdad, van a llegar con unas carencias y unos atrasos, ya lo han dicho, van a tener que estar dando cursos remediales, es más, este plan, este programa ahorita es revisar mucho lo que vieron en el año pasado y que se quedó trunco, ¿no? Una parte, ¿sí? Lorena. Es una manera, sí, hay una parte remedial, tienen muchas hojas de actividades ellos, hay una parte que a lo mejor ustedes se tienen mejor y si no, alguien que nos pueda avisar, a los maestros les dijeron que ellos se tenían que comunicar con su grupo de alumnos, ¿no? Y que entonces les van a estar mandando las hojas de actividades por lo menos tres semanas. Tienen muchísimas actividades, tú te metes a la plataforma, está muy bien organizada y tiene sus hojas de actividad en el mundo y mandárselos de esos, están bien planteadas las actividades. Nuevamente, si esto se llega a hacer, es bueno, los niños tienen como actividades. A lo mejor sí tendrían que pensar como en un fichero de actividades que los niños pudieran tener. Ahora, acuérdense que le está apostando también a que tienen su material, les están diciendo que tienen sus libros y que ese es una... Esperemos que a todos les hayan llegado sus libros. Se los van a mandar. Esperemos que todos hayan llegado sus libros en clases, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, si no están en línea, ¿verdad? Tengo varias llamadas, las voy a ir poniendo para que la gente... ¿Tú no tienes cómo conectarte directamente a tu ruteador, Lorena? ¿O por tu teléfono, Lorena? Sí, está lleno un router, pero es un problema... Pero estás por Wi-Fi, ¿verdad? Es que el Wi-Fi falla, yo hace mucho lo... Tiene un router, pero ahorita me voy a... Alberto Núñez tiene varios comentarios. Parece que las panelistas con todo respeto, me encanta el término con todo respeto, Ignóranos, conocen que los padres de familia en México no se integraron o interesaron por la escuela de sus hijos durante generaciones. Y es cierto, los papás generalmente no están integrados y... Porque el mismo sistema educativo durante muchas décadas aislaba a los papás del propio sistema educativo porque creían que nomás los de la SEP sabían todo y los papás no sabían nada. Entonces hay una tradición donde el papá no está muy involucrado. Tal vez en la experiencia de ustedes más en odio y este tipo de escuelas, pero no hay una gran cultura de involucramiento de los papás en el proceso educativo de los hijos. Las escuelas no citan mucho a los papás. La escuela no es un centro de reunión social donde van chicos y adultos como en otros países. La escuela es realmente un centro social, no solamente educativo. En México se acaban las clases, se cierran las puertas y se acabó. ¿Qué tanta razón tiene Alberto de que los papás no están integrados a la educación? No, yo diría que al contrario, en los últimos años la SEP les empezó a dar como muchísima emoción y muchísimo voz y voto. Podían ellos ingerir en muchas decisiones escolares, sobre todo en los últimos años. Sí es verdad que en unas décadas anteriores la escuela tenía mucha más comunidad en cuanto a que se encermeses y la escuela y los papás con la escuela trabajaban juntos. Hay campañas donde los papás, hablo de Secretaría de Educación Pública, escuelas públicas, los papás iban a pintar la escuela, iban a limpiar las bancas y lo hacían de muy buena fe, la verdad, en muchos lugares recónditos. Y en los últimos años les ha dado mucha ingerencia, los papás tienen una voz y voto ante la Secretaría de Educación Pública a veces. Y fue por la reforma educativa que tanto critican algunas personas. Está fallando mucho Lorena, mucha falla Lorena. Mucha falla, pero ¿sabes qué Eduardo? Yo sí veo a papás activos dentro de la educación de sus hijos. Lo que está haciendo ahorita el gobierno, lo veo bien, ahorita que entramos a las clases, son buenas clases, tienen muy buen nivel hasta ahorita lo que hemos estado viendo y están bien estructurados. Está todo el plan de trabajo para los maestros, los papás lo pueden ver perfectamente y es lo que hay. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es muy bueno, la verdad. Lo puedes ver por tres canales, está hasta las 12 de la noche. Creo que ahí sí tenemos que confiar en esa parte que lo están haciendo bien. Ahora hay que recargarnos en las familias y en los niños, como te lo dije, la resiliencia, el compromiso, la flexibilidad y que ellos mismos se hagan responsables de lo que sí tienen que hacer. Mira, yo he visto niños en muchas partes, la verdad, en donde se están preocupando por lo que antes no se preocupaban. O sea, sí estamos desarrollando muchas habilidades en ellos y hay que apostar en ellos, Eduardo, eso es lo más importante. A ver, si es lo que... Huntington Beach, California, ahí se me da pena que se refieran a esta estrategia como un desastre cuando todo el mundo está padeciendo lo mismo. No, no hemos dicho que es un desastre, hemos dicho que no es lo ideal. Yo es más, soy un poco más pesimista que las expertas, pero esto puede provenir de mi ignorancia supina o de que yo tiendo a ver las cosas no tan de color rosa. Ya te ves muy bien, Lorena. Bien, bien. Mira, bien, bien. A Metos, ¿qué dice Ricardo? Vivo en Estados Unidos, estamos solos en este país, no hay familias que ayuden y mi esposa y yo trabajamos y es exactamente el mismo programa que el de México, no lo creo. No nos queda más que apoyar como se haya en lo que se puede a fin de cuentas, son tus hijos y el gobierno da lo que está a la mano, es cierto, son tus hijos. Ahora, no creas que aquí en México, Ricardo, las casas están atiborradas de adultos, también están muchos niños tan solos, porque en este país cada vez tienen que ser más las personas, las parejas que trabajan, hay una cantidad impresionante de madres solteras, o sea, por favor, tampoco, yo creo que Ricardo se quedó con la idea de que en México siempre estaba la abuelita ahí en la casa esperando que regresara la gente, no, 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 eso se acabó hace un buen rato a Andy Franco, estamos haciendo una educación integral, es decir, tomando en cuenta la parte emocional y su contención, no solo la parte académica, no entiendo. No, a ver otra vez si le quieres, ¿cómo? Estamos haciendo, bueno, estamos, me imagino que en vez de haciendo, estamos impartiendo una educación integral, es decir, tomando en cuenta la parte emocional y su contención, no solo la parte académica. Yo creo que es parte de este regreso a clases sin clases, es más que nada para tratar de satisfacer cierta necesidad psicológica de los niños y de los jóvenes, ¿no? Que hagan algo, que estén ocupados, que ponemos, yo sé que mañana a las 10, de 10 a 11 tengo un curso y de 2 a 3 tengo otro, pero ya es algo que no me va a estar sentado viendo tele o viendo, quién sabe, haciendo nada. Sí, ahora, es verdad lo que dice, o sea, las repercusiones emocionales, ahí es otro tema, sí, miren que la CEP metió, no quiero ser defensor, pero sí metió un programa de una materia nueva donde están hablando de las emociones, hoy veía yo el de primero y segundo, está muy bonito, o sea, están tratando de, pero sí es verdad que aquí... A ver, eso me interesa a mí, a ver, yo quiero estar más en contacto con mis emociones, tal vez debo tomar esos cursos yo. Está, está muy bien, hoy hablaban de la auto, de la autoimagen, entonces les van explicando a los niños, salen los títeres, salen las emociones dibujadas y por qué yo soy importante. Está, estaba muy bien planteado, entonces es un círculo de niños donde cada niño también va diciendo qué habilidad tiene y por qué es importante en su vida. o sea, sí está tratando de tomarlo. Esto no... Esto es bueno, es buenísimo. Que va juntado, no va a solucionar en algo, está intentando implementar por lo menos esto, las repercusiones emocionales de los niños, de sentarse o de vivir encerrados, esto es algo que tendremos que estar estudiando ahorita y quizá iremos teniendo más datos a lo largo de lo que pasa esto. Hoy ya vemos que sí hay crisis, hoy ya vemos que sí hay niños deprimidos, hoy ya vemos que hay niños ansiosos, hoy ya vemos que sí hay niños estresados. ¿Sí les está afectando? Si la pregunta es la contención emocional está siendo tomada en cuenta, sí, no es suficiente, sí, los niños lo están pasando, los niños y los jóvenes, mucho, no lo están pasando bien, sí está siendo complicado, sí, sí va a haber repercusiones en esto, sí, sí vamos a tener que hacer algo mucho más fuerte en salud mental y ahí hay después que pensarle, no sé si el gobierno ha tenido un plan, ya no voy a hacerlo, pero ahí vamos a tener que invertirle en todo lo que tiene que ver con salud y prevención y todo esto, o sea, este es un tema que no acaba. No, esto es a mediano y largo plazo y va a tener efectos a largo plazo. Fíjate que yo, Alejandra, ¿cuánto tiempo llevas ya años hablando de estos temas en el programa? Ah, no, cuatro años. Cuatro, ok, yo ahora estoy viendo una serie danesa, no sé si la han visto, que se llama Rita. No, bueno, Rita es una serie danesa que ya lleva varios años, que son, creo que es Rita o Rita, sí, que lleva varios años, que es una maestra en una escuela pública allá en Dinamarca, que sabemos que Dinamarca tiene uno de los mejores sistemas educativos del planeta Tierra y vieras las broncas que aparecen ahí. Entonces, yo digo, qué bruto, si eso ocurre en Dinamarca, donde un niño le puede faltar el respeto al maestro y el maestro, ajá, ¿y por qué piensas eso? Ya sabes, o sea, en mis emociones es eso, un maestro y sopapo, pero donde ves los niños que tienen problemas de aprendizaje, los niños que necesitan educación especial y porque no alcanza tampoco el dinero en Dinamarca, no se lo pueden dar, etcétera, etcétera, está muy interesante porque me está abriendo mucho los ojos y pienso, si eso es el principal, uno de los grandes, uno de los, creo que cinco, mejores sistemas educativos del mundo, esa escuela empieza desde niños chiquitos hasta tercero y secundaria. Digo, ¿cómo no será la bronca en sistemas como el nuestro? Pero si esas broncas se dan cuando hay clases, ¿qué broncas no habrá cuando no hay clases en la mente de un niño? Claro, no, ahí, ahí es un tema, sí es un tema que hay que considerar, es un tema que se va a tener que estar trabajando ya en estos momentos, es un tema que no tenemos que dejar de un lado, inclusive más importante que todo lo que tiene que ver con aprendizaje y no por dejar del lado del aprendizaje, pero sí el tema de cómo está repercutiendo, es un año, en la vida de un niño, un año es una eternidad, nada más piensen que un niño de cinco años o un niño de seis años a uno de siete es mucha diferencia, igual un adolescente de quince a uno de diecisiete. Oye, para mí un año es una eternidad también, ahora imagínate. En cuanto a desarrollo, en cuanto a desarrollo. No, cuando ya vas en cuenta regresivas. No, claro, son cinco, son como de perro, pero esto es en cuanto a desarrollo. En cuanto a desarrollo cognitivo, emocional, social, un año es mucho tiempo y estamos ya cerca de cumplir, ¿qué? ¿Cuántos meses llevamos? Esto empezó para efectos prácticos en marzo, mediados de marzo. Entonces, pon mayo, junio, julio, agosto. Y lo que sí, llevamos casi cinco meses si metemos la mitad y la mitad, ¿no? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo y falta mucho tiempo, Eduardo, ¿eh? Falta mucho tiempo. Pues falta hasta que hay una vacuna que generalice que la población se vuelva inmune o que el efecto pandemia, que el efecto borreguitos que está buscando los charlatanes en la Secretaría de Salud, pues el 60, 70, 80 por ciento de los mujeres se contagian y por eso se hayan muerto, es que, 10 millones. Sí, esperemos que no, pero cuando hablas de colegio y de la salud, no nada más mental, sino la salud física de los niños, la tienes que proteger. Y si tenemos que seguir en línea. Estoy de acuerdo. Es más, se acaba de dar el primer caso, hoy leí la nota en algún país de Europa o de Asia, no me acuerdo, de una persona que ya estuvo enferma de COVID y otra vez cayó. Lo cual ahora está, ahora ya empezó todo el mundo a decir, pues durante cuánto tiempo quedas inmune si te da el COVID, tres meses, ay, ay, ay. Eso plantea un reto al sistema educativo, al sistema productivo, a todo, pero el tema de hoy es el sistema educativo que creo que se puede tal vez salvar con las tecnologías. El problema es que México descuidó mucho la implantación de estas tecnologías. Tenemos sistemas de internet carísimos y malísimos en México. La velocidad no se compara con la que hay en otros lugares y los precios no los puede pagar la mayoría de la gente. Es la triste realidad. El gobierno y no solamente este, los gobiernos anteriores invirtieron muy poco en este asunto. Entonces, tal vez por eso hay que felicitar más a Esteban Moctezuma porque en cuestión de meses ha desarrollado cosas que yo personalmente no quería que iba a poder hacerlo. Sí, a mí también me tiene gratamente sorprendida. Pero ¿sabes qué? Todavía pueden hacer más. Yo te voy al ejemplo de nuestros niños de secundaria y prepa. Están haciendo un servicio social increíble y ellos están dando clase a niños de bajos recursos. Y lo que están haciendo con esta mente empresarial que les desarrollamos en negocios, en economía y demás, hicieron una venta, o sea, tienen un negocio de venta de unos tarritos para agua, café y demás, termos, personalizados y tal. Y con cada 30 termos que venden compran una tablet para estos niños. y se están conectando donde pueden y se juntan a lo mejor una casa 4 y ahí toman la clase y se lo dan a nuestros propios alumnos. Yo creo que podemos hacer una red bárbara, igualita, Eduardo, si nos comprometiéramos a ayudar, pero a veces sí nos agarra esta parte de egoísmo o de a mí nadie me enseña, yo no le pido nada a nadie y yo creo que ahí deberíamos empezar a la humildad y decir, levantar la mano y decir, ¿quién me ayuda? Yo no puedo, hasta colegios particulares que no han podido sacarla, o sea, se conectan 3 días, mandan la tarea y que tu mamá te lo imprima y luego me lo mandas, o sea, hay modelos educativos ya en línea que pudieran meterlo en sus colegios porque se puede, Eduardo, se puede. Todos los tablets son Apple, ¿verdad? Hay tablets más baratas. Claro. Esta idea no es que yo no puedo comprar un Apple, no, hay tablets que funcionan con Android que son muy baratas, la verdad. Muy baratas, así es. El Firewall de Amazon es regalado, bueno, si tienes un poco de dinero, pero nada comparado con un iPad. No, no, ahí hay tabletas muy baratas, muy económicas y a eso le tiramos, ¿no? Y aparte hay programas como el nuestro que lo puedes bajar completamente, no te tienes que estar conectado con el 100% de los contenidos, el 80% lo bajas y lo tienes en tu tablet. Entonces, yo creo que todavía le podrían meter un poquito más de creatividad y un poquito más pues de inversión porque pues es a la educación hay que meterle dinero, esa es una realidad, ¿no? Sí, definitivo. Porque Mico siempre presume que se le mete tanto por ciento del PIB, sí, pero un país pobre, tanto por ciento del PIB, pues no es mucho, la verdad. Sandra López Flores totalmente de acuerdo de no tener nada a tener estas clases, hay que darles un gran reconocimiento a las autoridades. Así es. ¿certo? A ver, la consecuencia final van a ser conocimientos o más tranquilidad mental, que es lo que a mí me interesa. Yo prefiero que un chico ahorita, si no puede adquirir muchos conocimientos, por lo menos pueda tener más tranquilidad mental. Sí, sí, esa va a ser la ventaja, va a estar más tranquilo mentalmente, los conocimientos, ojalá sean paulatinos, pocos, pero sobre todo, pues está comprobado que además para aprender sí necesitas esta tranquilidad mental. Si no, si estás, si es un niño estresado, todo, puedes darle la mejor clase que no va a aprender. Entonces, sí, vamos apostándole por la tranquilidad mental. Yo coincido en que tendríamos que hacer más socialmente, ahora tenemos que movernos más también como sociedad para apoyar y aportar a la educación y lo podemos hacer todos con clases como servicio social, como chicos universitarios que tienen esta preparación que también podrían entrar en un programa. O sea, si hay ideas y ojalá que esto sea. Pero se necesita entonces un gobierno que unifique todas estas ideas. Que guíe, ¿no? Y les dé impulso, ¿no? Sí, exacto. Porque estamos un gobierno en la 4T que como que no confía mucho en la sociedad civil. Digo, seamos realistas. Estamos un gobierno en la 4T que diga, bueno, ¿saben qué? No podemos ser todo y tales dentro de la sociedad civil hay muchos hay muchos neoliberales y neoporfiristas, pero que este tema no es de ideologías. Este es un tema que tenemos que procurar el bienestar de 30 millones de niños más los que ahora van a entrar a la... Porque esto es hasta prepa. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que van a estar en la universidad? O sea, es un problema mayúsculo, no es de ideología. Y creo que Esteban Moctezuma lo ha atacado ahí. Él no ha sido ideólogo en esto. Es de los pocos secretarios del gabinete que desde el principio se puso cubrebocas. Le guste o no le gusta al señor Galleta. O sea, la verdad, lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Sí, y tocaste un tema muy importante, los chicos de prepa, los que están más de prepa que de la universidad, pero los chicos de prepa es otro tema. Sí, es un tema porque es un periodo además de mucha toma de decisiones, de mucha adquisición de habilidades para salir al mundo real que les queda casi a la vuelta de la esquina. Y ese es otro ese es otro tema, pero sí coincido. Si se permitiera que la sociedad apoyara más y estoy segura también que hay muchas asociaciones que estarían encantados de dar más este tipo de apoyo educativo, de decirle ¿dónde vamos? O sea, en la tarde yo voy y veo cómo le hago con los chicos. Estaríamos hablando de otro tipo de y es apostarle a la educación y estaríamos hablando de otro tipo de sociedad, pero es apostarle Ahorita somos una sociedad dividida entre los buenos y los malos. Esta podría ser una oportunidad para volver a asumir, ¿no? Para dar una contención, para dar una estructura, para decir vamos todos adelante, son nuestros niños, chicos, grandes, medianos, con... Los gobiernos populistas no son grandes unificadores. No, pero lo podremos hacer hasta nosotros, Eduardo, desde otra plataforma. Tú tienes una gran plataforma. De otras plataformas se podría hacer. Ustedes díganme qué hacer y lo hacemos. ¿Ya? Pues mira, desde lo que están haciendo nuestros niños, que juntáramos a muchos más niños, porque hay muchos millones de niños con posibilidades de hacer este tipo de infraestructura para los niños de bajos recursos, de darles sus tablets, de darles las clases ellos en las tardes, lo hacen con nuestra propia plataforma, o sea, y lo manejan a partir de proyectos. Está súper interesante. Tú imagínate lo que están aprendiendo nuestros niños. Es brutal. Cuando tú enseñas, más aprendes. Tú lo sabes. Entre más enseñas, más aprendes. Lo que yo estoy viendo es que los niños de escuelas como la de ustedes se van a acabar comiendo el pastel económico y cultural del país porque tienen, no están perdiendo estas herramientas y están adquiriendo más habilidades. Lo que yo decía hace rato, en estas crisis los que menos tienen siempre acaban pagando el pato. Los errores de las clases gobernantes siempre las acaban pagando los más pobres. Vamos a ayudar. Vamos a levantar la mano y quien quiera. La verdad es que aquí es de ayudar, es de jalar juntos porque de eso tendría que tratar el plan de un país, jalar juntos y todos hacia una misma meta. Y ahorita no es nada más el país, el mundo entero está de cabeza. ¿Qué podemos hacer en este plano de educación que es lo que nos atañe hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos juntar y cómo podemos ayudarnos? Mira, estos niños están pidiéndole a todo el mundo en estas casas en donde tienen más oportunidades económicas te sobran las tabletas, esa es una realidad. Porque sale la cuatro y te compra la cinco. que podrían donar mañana. Ah, bueno, pues bienvenidos. Estamos juntando tabletas para regalar y en muchas casas hay dos o tres y hasta teléfonos que sirven perfecto, pero como ya salió la siguiente generación pues te compras la siguiente y dejas el otro nuevo. ¿Qué teléfono no es medioante? Digo, pobre niño, imagínate dos horas. Bueno, se lo hacen dos horas jugando, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, se la pasan cuatro horas jugando ahí y socializando, pues que estudien también, ¿no? Está bien, no está mal. A ver, aquí hay una observación muy interesante que nos hace Fabiola Morales. A todo lo que anterior hay que sumarle muchos hogares sin armonía o que se han roto durante esta pandemia. Los niños se encontraron en el colegio motivación, armonía y contención. Es un gran reto hoy para toda la ciudad. Es un hecho. El confinamiento a muchas familias ha pulverizado. Ya están los niños viendo la bronca o ya se fue papá o ya se fue mamá o ahí están pero no se platican. Qué difícil. O hay agresiones. Claro, estamos viviendo algo en extremo, pero pues también hay que hacer cosas en extremo también. Hay que ayudar al extremo. Yo creo que ahí es donde toda la sociedad tendríamos que aportar y apoyar. Lo que tú acabas de decir, Alejandro, lo dice Juan Carlos Bello. Lo que está sucediendo a nivel mundial con el COVID está poniendo a prueba todos los sistemas que queríamos establecidos y funcionales no solo en Mico sino a nivel global. Esto requerirá la creación de nuevos modelos y combinaciones que permitan adaptarse a las nuevas realidades. Al menos esta plataforma común improvisada permite homogeneizar lo que se entrega de información al alumno. Esperemos que esto sea adaptable de acuerdo al requerimiento de esta primera etapa. De ahí en adelante será igual que en el modelo anterior. La creatividad, la resiliencia, el interés individual y el apoyo involucralmente de los padres harán la diferencia. Sí, pero a mí me preocupa que no pasemos de esta etapa. El gobierno, en serio, el presidente debería cancelar sus obras que hoy resultan faraónicas y ese dinero dedicarlo tal vez a proveer de tablets a no sé cuántos niños, a llevar el internet donde no está llegando. O sea, son concesiones públicas federales las que dan el internet que les apriete las tuercas. O sea, el gobierno está bien lo que está haciendo, pero el gobierno podría actuar con más vigor, con más creatividad si cancelar un aeropuerto, una refinería, un transístico y un tren maya. Y yo creo en tres de esos proyectos, en dos, en dos no creo. Pero es mucha lana que se podría ahorita en esta emergencia invertir y no solamente estar poniendo un paliativo, porque esto es lo que es, es un paliativo. Es que el gran cambio sería que ahora se invirtiera así en la educación. O sea, realmente el cambio sería que se dieran cuenta las autoridades de todo el mundo que la base del sistema es la educación y que si hoy inclusive hay médicos que están tratando el COVID, todo empezó en la educación. Entonces, es el momento de reposicionar no solo a las maestras como tal que han perdido mucho el rol y que sea por situaciones sociopolíticas, lo que sea. Le han quitado autoridad a los maestros. Muchísimo. Es la triste realidad. Muchísimo. En aras de los derechos de los niños que los tienen. Pero un niño tiene derecho y ninguna responsabilidad. No puede ser. No, no, no. Ahí el maestro ha perdido un rol como muy importante que tuvo por muchos años en nuestra historia como sociedad y es momento de reposicionar, pero por la educación, por reposicionar a la educación como se dice mucho en la política, pero se hace poco como la base de un cambio radical. ¿Quieren haber cambios? Tenemos que empezar por la educación. ¿Quieres que esto? Mejor apuéstale a la educación. Así es, y es una gran oportunidad, Eduardo. Esta es una gran oportunidad. Pero apuesta a la educación, sí, pero no. Ya les voy a dar y perdón que yo discrepe de repente con ustedes. No, está bien, está bien. En México, la educación no es un pasaporte de superación socioeconómica. Por eso hay tanta deserción, porque son millones los que están desertando y van a desertar más en esta pandemia, porque los chicos cuando ya llegan a la secundaria, ya están viendo lo que ganan los que salieron de la prepa o un primo que salió de la universidad y dice, ufa, les conozco los soldos de hambre, ¿para qué sigo estudiando? Porque no solamente se necesita educación, se necesita un sistema económico que proporcione realmente bienestar, no solamente el famoso crecimiento que tanto critica el presidente, porque en este país no hay un buen, no hay las oportunidades por más educación que tengas, porque los que prosperan en este país son los que se educan en las mejores escuelas, en las mejores universidades y los demás no tienen esa oportunidad. Entonces, muchos dicen, ¿de qué me sirve la educación si voy a acabar ganando ocho mil pesos al año, al mes, perdón, con una licenciatura? Porque también el gobierno ha sido omiso y ha permitido la proliferación de universidades patito y de escuelas patito que dan certificados hasta de kinder patito. Sí. La neta, ustedes viven en eso, ustedes compiten contra escuelas charlatanes y con universidades patito. Es la triste realidad. Entonces, la educación no basta. Hay que pelear también por un sistema educativo de calidad que se cierren tantas escuelas que no sirven para nada más que para quitarle el dinero a las familias y por lo menos más estricto con ellas y que suman sus estándares, ¿no? No, sí, cuando hablamos de educación tiene que ver con todo, con todo definitivo. La educación no es, la hace una escuela, la hace un sistema. Entonces, tiene que ver con todo. Tendría que verse de raíz. Sí, no decimos, no hablamos de ir a la escuela solamente, la educación no solamente es ir a la escuela, tiene que ver con muchas más cosas. Maite Jiménez, fíjate, ella está en el mismo canal de ustedes. Lo más importante es la estabilidad emocional del estudiante. Ella sugiere dotar de herramientas a los papás para diagnosticar trastornos emocionales y un niño que no tenga salud mental no puede aprender. Bueno, ¿y quién diagnostica a los papás, Maite? Sí, es un poco difícil, pero ¿quién diagnostica a la autoridad educativa y quién diagnostica al jefe de todos, ¿no? Eso está un poco complicado todavía, pero sí estamos diciendo que todos los papás y todos los adultos estamos metidos en muchas cosas, ¿no? O sea, ya pasamos de comprar todo, de tomar todos los webinars que hay, de escribir y de leer muchos libros. Ahora, vamos a centrarnos en qué es lo importante para mí, para mi familia, para mi hijo. Vamos a centrarnos en nosotros porque si yo estoy bien, mi hijo está bien y si yo como familia lo estoy haciendo bien, lo voy a repercutir hacia allá, ¿no? Entonces, a lo mejor no vamos a componer México ahorita con esta pandemia, pero podríamos iniciar algo fuerte porque de las crisis salen grandes oportunidades y yo sí creo en México, yo creo en los mexicanos y yo creo en la residencia. Si no estaríamos aquí, Alejandra. Así es, en la flexibilidad y todo. Yo sí creo que podemos hacer una diferencia. Tu programa hace una diferencia, este tipo de pláticas hacen diferencia porque hace pensar a los papás de, bueno, que el gobierno está haciendo esto, ¿qué hago yo? porque aparte de pronto quieres que todo te lo dé el gobierno. Es que desafortunadamente durante décadas el gobierno fue el gran dador. Venir el huracán, si era tu casa, te daba tu casa. O sea, el gobierno te daba todo. Así era. Te daba gasolina regalada, a precio regalado, todo, todo era. Viene para acá, viene para acá, ya cambió el mundo, pero mucha gente se quedó con esa mentalidad. Digo, todos crecimos, yo me acuerdo que cuando yo era niño y había gente mendigando, ¿cuál era el concepto? Que los mantenga el gobierno. Sí. Porque la gente no paga impuestos. Así decías, hay que te mantenga el gobierno. Pemex le daba para el país y a todo y la gente no paga impuestos. Ya pasó eso. Hay que cambiar. Me preocupa y me baso en lo que ustedes dicen, hay que unirnos ahí. En una crisis como esta, no nos hemos unido. Digo, nos estamos peleando, nos estamos dividiendo cada día más. Están los de Frena, que para mí son los demagogos de derecha. Están los de Morena, que para mí son los demagogos de izquierda. Están los demás partidos totalmente desprestigiados. En vez de que la sociedad diga, ¿saben qué? Vamos a mandarlos a todos al diablo y vamos a actuar como se actuó después del terremoto del 85. Cuando no había gobierno en México, el pueblo, porque el pueblo somos todos, señor presidente, no solamente los pobres, todos somos pueblo, el pueblo se unió y actuó. Y no lo estamos viendo ahorita, estamos demasiado enojados, demasiado peleados. Sí me preocupa. Sí, claro, y es lo que te digo, claro que estamos enojados, estamos con miedo, y no nomás del COVID, estamos con miedo de la inseguridad también. No quieres salir para que no te infecten o para que no te maten. estamos en una crisis, es una realidad, y luego suma el económico. Y ahorita que estamos hablando de lo académico, de toda esta parte en donde, ¿qué están perdiendo los niños? Pues todos estamos perdiendo, por eso todos tenemos que hacer algo, o nos unimos, o de veras esta pandemia va a acabar con, no nomás con la parte económica de ciertas empresas, va a acabar con familias enteras, ¿no? Y con la idea de nación, cuidado. Y la idea de nación, Adrián Herrero dice, a mi hijo le exigen cortarse el cabello para clase en línea. Esa es la realidad, profesores sin sentido común y sin capacidad de adaptación. ¿Tiene derecho un maestro a decirle al niño que se corte el cabello para la clase en línea? Mira, lo que tiene derecho el profesor es decirle, peínate. O sea, nos tenemos, o sea, claro, no, no puedes, es una falta de respeto, si nosotros ahorita nos presentáramos ante todo tu público despeinado, este, no alineado, o sea, porque es una falta de respeto para ellos, ¿no? Sí, pero yo no yo lo prefería porque no voy a poner en riesgo. Yo ya traigo el pandemia look. Mira, yo lo que le decimos a los niños es, engómate, te puedes poner una gorra, engómate, pero no te presentes despeinado. Un niño no alineado. Mira, que tu hijo se peine para atrás, se le haga su colita de caballo y al diablo. Ya no se nota. Es que, pues sí, pero qué sencillidad. Que estén alineados, yo creo que el pelo es lo de menos, que estén alineados, ¿no? Te das tu acta. Chano dice que es la primera es que es mucho que la educación es prioridad. Perdón, no estoy de acuerdo y las dos señoras que participan no pueden aceptar lo que dice el conductor. Ojalá, Connie, demuestres que pasaste por el sistema educativo mexicano de calidad y sea más claro tu mensaje porque no entendí nada. No es de ser agresivo pero tienen tiempito, hagan su mensajito, usen artículos, preposiciones, verbos, sujeto, complemento, nunca, nunca, está de más, ¿no? Porque aquí es donde a veces ves la falla del sistema educativo. Es lo que iba a comentar, esa es la falla del sistema educativo, el comunicativo es donde más se nota. Que no saben expresar su idea. Exacto. Caray. Exactamente. Esto no es Twitter, te pueden echar un chorizote, no hay bronca, ¿no? Son conexiones que tienes que hacer. Aquí lo puedes tener muy claro y a la hora de escribirlo te falla y eso es parte de las habilidades que te da el sistema educativo, ¿no? Claro. A ver, vamos empezando a concluir porque vamos a cortarle en 14 minutos, una hora y media. Yo lo noto que la gente después de una hora y media como que ya su nivel de concentración baja. Claro. Es terrible. Fíjate lo que hacemos en el colegio con los niños, Eduardo, cada 40 minutos en la clase que estén se levantan, respiran, respiran, pero les enseñamos a respirar y hacen un acondicionamiento físico de minuto y medio y toman agua. Tienen que moverse y los adultos también, los maestros, nosotros ahorita, ahorita debemos de pararnos y de hacer algo. Todas las personas a partir de los 40 minutos ya no atiendes, ya no atiendes, te tienes que mover y el movimiento te da la oxigenación y te da la posibilidad de volverte a concentrar. Entonces, eso lo tienen que hacer todos, los grandes, los chicos, los medianos, los adultos. Yo creo que hay un sistema educativo en Bhutan, que es un país que en vez de tener el índice de Producto Interno Bruto, tiene su índice de felicidad interna y lo que hacen en este país que es un país budista en los Himalaya, los niños llegan y lo primero que hacen cada día en la escuela es meditar durante 15 minutos. Así es. Entonces, en vez de que lleguen, ahí están los niños sentados con los ojos cerrados, meditando, haciendo ejercicios de respiración y creo que no está mal lo que tú dices ahorita, 40 minutos, capaz de que ahora ya les tienen que decir, a ver niños, respiren. Sí, sí, sí. No, digo. No, sí lo hacemos, lo hacemos porque te tienes que centrar, o sea, a la hora que tú respiras te centras y atiendes mejor, tu atención se expande, o sea, tiene muchos beneficios y claro que lo estamos haciendo. Estamos haciendo todo por los niños y por que se mantengan sanos y no solamente físicamente, sino emocionalmente. Eso es lo más importante. Sí. Verne, ya te mandé lo que ganaste, Verne, ya te lo mandé. Yo creo que usted ahora online tiene muchas ventajas, pero se deben enfocar en el método del aprendizaje que es diferente que ir físicamente a la escuela y se puede aprender mucho más que lo que dice el plan de estudios, ¿cierto? Sí, cierto, estamos de acuerdo. Se desarrollan muchas más habilidades online, de veras, los niños, cuando puede estar online, no en la tele, online, de que tengas el maestro enfrente, de que tengas un buen programa y lo puedas desarrollar, se trabaja en proyectos interdisciplinarios, los chavos se puedan comunicar entre ellos, están mucho más presentes, están mucho más enfocados. De veras que el año pasado que terminamos el año, terminamos el año de maravilla, Eduardo, o sea, cumplimos todo el programa y más, o sea, fue algo increíble y este año pues vamos por ahí y estamos cambiando ciertas cosas porque los niños están muy enfocados. Porque es en línea, o sea, que en línea funciona, está bien estructurado y está bien elaborado. Claro que funciona, claro que funciona. Fíjate que nosotros teníamos antes de la pandemia ciertos alumnos que son de alto rendimiento deportivo y se tenían que ir a las regatas, a las mini olimpiadas, a las no sé qué, o sea, para niños y seguían conectados en nuestro programa y nunca perdieron nada. O sea, eran como nuestros primeros, pues pruebas, ¿no?, de hacerlo online y fuera de México y fue maravilloso. Y ahorita, pues lo que estamos haciendo se está viendo cómo deber a los niños, están aprendiendo y están aprendiendo muy bien. Otro problema, Rosa Tempa dice, con hambre no se pueden concentrar a los niños. Y la verdad es que muchos niños iban a la escuela y era la única comida a la que comían en la escuela, la única comida buena del día. Sí, sí. O la única comida del día. ¿Qué va a pasar con estos niños que ahora, pues no están yendo a comer? Ahí está otra idea para que ustedes organizen algo, además de unas tablets yo creo que la papa es fundamental, ¿no? No, es importante. Sí, es cierto. Sí, también. Bueno, de hecho, hemos mandado también despensas, yo lo digo, la verdad es que sí nos hemos movido como comunidad educativa y lo hacemos por medio de una, de una acción de la madre Teresa que está ahí en Santa Fe. O sea, sí nos hemos movido, pero pues nos tenemos que mover todos, no nomás el almacenador. Exacto, exacto. Tiene que ser una acción colectiva. Así es. Pero eso necesita de liderazgos muy fuertes. Este programa no lo podemos hacer, pero este programa es una gotita en el océano o el programa de fórmula es una gotita en el océano. Aquí se necesita un gran esfuerzo nacional, que un gran esfuerzo nacional no más lo pueden coordinar un presidente, gobernadores y líderes políticos y económicos de gran peso. Eso sí. Sí, sí. Sí, no. Bueno, conclusiones, a ver, conclusiones, mi querida Lorena. Bueno, pues la verdad es que aquí lo que coincidimos es que los niños deben de seguir teniendo un apoyo educativo. Tenemos ahorita lo que ofrece la SEP para los niños que lo requieren. Yo les diría de verdad a los papás, esto tenemos, no lo dejen. O sea, hay que aprovechar lo que nos dé. Los que estamos trabajando y tenemos el privilegio de dedicarnos a la educación y además podemos aportar más porque tenemos plataformas en línea, porque podemos, también estamos abiertos a dar, a enseñar y nuevamente y los papás que tienen la fortuna de tener pues un sistema educativo que les ayude más, una escuela que los guíe más, no lo dejen. No lo dejen la organización, la contención, la estructura que podamos seguir teniendo ahorita educativamente. Ayuda, ayuda después a la parte emocional que es otro tema que por supuesto que hay que seguir trabajando después, pero por lo menos ahorita ayuda y ayudémonos entre nosotros como sociedad. Si hay más papás que están dispuestos o que a lo mejor el vecino no puede, si hay chavos que pueden ayudar, nos toca ayudarnos. Creo que nos toca a nosotros como sociedad, ya vivimos en un mundo global, no queramos seguir viviendo en una burbuja, tenemos mucho afuera, entonces ayudémonos, apoyémonos y sigamos educando sobre todo. Como tú lo dijiste, los papás, pero están los hermanos mayores, están los tíos, están las tías, o sea, en México las familias son muy extensas y hay mucha comunicación entre ellos. Si el papá, la mamá no puede, puede haber un tío, una tía, puede haber un hermano mayor, un primo, en fin. A ver Alejandra, rápidamente es, en la plataforma que ustedes tienen y ofrecen a las escuelas, se llama Educor con K. Edcor, 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 K-O-R. Ed-K-O-R, si la gente en Google nomás pone Edcor, los va a llevar a su sitio. Así es. La gente dice que si es entrada libre, no, no es entrada libre, en la vida no hay nada gratis, del oxígeno que respiramos es gratis. A ver, conclusiones Alejandra. Cierto. Mira, yo a la conclusión que llego Eduardo es que hay que apostar en que el adulto esté bien para que su hijo pueda estar bien y en lugar de estar juzgando, criticando lo que no hacemos, hay que ver lo que sí se está haciendo porque se están haciendo grandes esfuerzos y de eso nos tenemos que agarrar y es lo que hay, es lo que hay ahorita online o en televisión no es opcional, es lo que hay, no hay de otra. Entonces, es lo que hay. Es lo que hay, exactamente y de lo que hay hay que hacerlo mejor, ¿no? Entonces, yo les invito que de veras híjole, pues, les hagan una estructura a sus hijos, les pongan un lugar donde trabajar y los hagan responsables de su propio aprendizaje. Los niños son maravillosos, no, no les podemos resolver todo, los papás trabajan, se tienen que salir, los chavos se tienen que hacer responsables, el niño sí aprende solo, esa es una realidad. Y hay experimentos que le han demostrado, no sé qué país africano, le pusieron una pantalla de televisión a los niños donde pasaban programas educativos, no había maestro, no había nada y los niños aprendieron a escribir y a leer nada más viendo los programas, sin maestros, sin nadie, aprendieron a sumar, a restar y a multiplicar, un país ya de estos olvidados de Dios en el África Negra y qué tal, claro que pudieron lo que diste, es toda la razón de lo que diste Alejandro. Sí, mira, tú dale un pretexto al niño para no aprender y lo va a tomar, si tú criticas lo que están haciendo el gobierno, lo que criticas lo que está haciendo en tu colegio, el niño va a decir, sí, tienes toda la razón, yo para qué me conecto o yo para qué me esfuerzo, hay que apostar porque, y decirle, esto es lo que hay, de esto, saca lo mejor, es lo que hay, no hay que esperar demasiado de lo que hay, también hay que ser realistas, yo a mi columna de mañana le puse el título que a ustedes no les va a gustar, pero mi columna de mañana se llama Regreso a clases que no servirá de mucho, porque, pero yo me enfoco únicamente al plan educativo y porque si el sistema normal no ha servido de mucho, pues te va a servir de menos, porque yo me voy a los resultados, este país necesita una revolución educativa, una verdadera revolución, el presidente le encanta decir que a mí está haciendo una revolución, pues yo no la veo desde el punto de vista educativo, porque a los maestros les sigue permitiendo que bloqueen carreteras, que bloqueen vías de ferrocarril, que hagan lo que se les antoja, también lo entiendo, a los maestros no se les paga, a los maestros se les trata como ciudadanos de cuarta, sueldos de hambre, capacitación muy escasa, explotación de sus líderes, o sea, el país está cargando una loza de décadas o siglos de descuido, pero empezamos hoy o no empezamos nunca. Es lo que te voy a decir, algún día tenemos que empezar y yo sí apuesto y te digo que los maestros están haciendo una gran labor, todos, una gran labor, hoy se preocupan. explota el gobierno y pese a que los explotan sus líderes, la verdad, la verdad, los maestros son unos verdaderos héroes, la verdad, apóstoles del conocimiento, como lo quieran, pero es cierto, yo tengo tantos maestros que hasta los han corrido por ser buenos. Sí, pues vamos a apostar por esos grandes maestros que de veras son unos superhéroes ahorita, después de los médicos, apostemos por el maestro que está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, y vamos viendo cómo usamos todas las plataformas que yo tengo, Alejandra, a Lorena, para ver cómo recabamos no solamente iPads, tabletas, computadoras, que una computadora no tiene que ser de última generación y pantalla plana para poder estar recibiendo estos cursos y también hay que pensar cómo se puede hacer llegar comida a los niños que no están comiendo. Sí, también. Hay muchos proyectos, vamos a, vamos a empezar a arrancarlos. Alejandra Ruiz Sánchez, como siempre, ya sabes que te quiero mucho, te estimo y te admiro todo lo que has hecho con la educación. Lorena Guerrero, mil gracias, ya habíamos estado antes pero el programa es la primera vez que estás aquí en el diálogo. muchas gracias, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ambas y al público que estuvo con nosotros. Les voy a dar una recomendación, aquí hay gente que se mete al chat, que ofende, que insulta, un consejo, no les hagan caso porque lo que quieren es que les hagan caso. no entren a discutir con ellos, no les digan, si no te gusta ¿por qué estás aquí? No, no los pelen, se van a ir solitos, son como piojos, entonces, es como echar la insecticida al piojo, el insecticida es el silencio, porque esta gente que ofende, esta gente que insulta, quiere eso, atención, pobrecitos, no se las demos. mañana estoy aquí de vuelta a las 10 de la noche, un poco antes a las 3.30 estoy en Grupo Fórmula y un poco antes mi columna en diversos periódicos del país aquí en la Ciudad de México con El Economista y no olviden que estoy buscando colaboradores para mis programas, para mi sitio, para mi sitio, entonces, si ustedes quieren colaborar con textos, con poesía, con fotografías, con caricaturas, si ustedes tienen algo que decir y que expresar, ahí está Ruiz Gilly Times, manden su solicitud, a solicitudes arroba ruizgillytimes.com cada una será leída y se les contestará si sí, si no, por qué sí, por qué no, pero digamos, esto también es un esfuerzo para que la gente se exprese y no estén mandando mensajes idiotas de repente, pésense bien, aprendan a escribir. Muy bien, gracias Alejandra, gracias Lorena. Muchas gracias, gracias a todo el público. Gracias a todo el mundo, descansen, pásenlo bonito. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, gracias.